Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot, reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación Internacional para el Mundo Real. www.uade.edu.ar New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House. Presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Basta de historias. La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la marihuana. Y sobre si la marihuana es más peligrosa para la salud que el alcohol y los cigarrillos. Y vamos a hablar sobre cuál es la experiencia de los países como Holanda y Portugal que han despenalizado el consumo de marihuana desde hace ya varios años. El tema no podría ser más actual porque hace pocos días la OEA, la Organización de Estados Americanos, dio a conocer un muy esperado estudio sobre la despenalización y la legalización de las drogas. Y el estudio de la OEA sugiere que se estudie seriamente la despenalización de la marihuana. Según muchos, es la primera vez que una organización internacional se expresa en ese sentido, pone el tema en la mesa y, según ellos, es el principio del fin de la guerra contra las drogas como se vino dando en las últimas décadas. ¿Será así? Y se lo vamos a preguntar al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al expresidente de Colombia, César Gaviria, que es miembro de un grupo de expresidentes que han liderado una campaña para estudiar la posible legalización o regularización estatal de las drogas, y a varios otros expertos a favor y en contra de esta idea. Vamos a ver las entrevistas que le hicimos a ambos, a Insulza y a Gaviria, y luego nos van a acompañar desde Washington el doctor Frank Mora, subsecretario de Defensa reciente, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Desde Washington también el doctor Luis Alfonso, especialista en abuso de drogas de la Organización Panamericana de la Salud. Y en nuestros estudios el doctor Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami y autor de varios libros sobre las políticas antidrogas. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Veamos. Señor secretario general, gracias por estar con nosotros. Doctor Insulza, el estudio de la OEA, el estudio que ustedes hicieron, presenta varios escenarios sobre qué hacer con el problema de las drogas. Y diplomáticamente, sin decirlo muy explícitamente, pero parece inclinarse por el escenario que apoya a estudiar seriamente la despenalización o legalización de la marihuana. ¿Qué los llevó a esa conclusión? No, mire, en realidad el estudio trata de no inclinarse por ninguna parte. En realidad, si usted se fija, por ejemplo, en el estudio hay un escenario, un primer escenario, el que se denomina Juntos, en el cual se pone mucho énfasis en el fortalecimiento de las instituciones. Y la necesidad de que, por lo tanto, funcione bien la policía, los tribunales, las cárceles, etc. Y nosotros, en uno de los capítulos de nuestro informe, decimos que probablemente una cosa que diferencia el grado de violencia que hay en unos países y otros, es precisamente la carencia de las instituciones. Entonces, uno podría decir, ah, están yendo por el escenario uno. Efectivamente, cuando analizamos el tema ya del tratamiento de los adictos como enfermos, o sea, la atención médica, el enfoque de salud pública, solamente sacamos una conclusión que es obvia. Si una persona está enferma, no se le manda a la cárcel. Lo cual no quiere decir que se le echa a la calle, también se le puede mandar a un hospital, también se le puede recluir en un sanatorio, pero tiene que tener un tratamiento especial. Eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de despenalizar. No estamos diciendo déjenlo en libertad, no le hagan nada. Estamos diciendo trátenlo como una persona que tiene una grave adicción que tiene que superar. Bueno, doctor Insulza, pero el informe dice textualmente que hay que estudiar seriamente la despenalización o legalización de la marihuana. Hay dos cosas. Un lado se habla del tema de la despenalización del uso de droga. O sea, no despenalización de absolutamente nada, nada más que el uso de droga en general. Por otra parte, se hace presente, se hace presente, que hay una discusión respecto de legalización de la marihuana. Ahora, ahí nosotros no tomamos partido. De plano, yo digo, si usted se lee el informe, nosotros no tomamos partido. Solamente decimos que eso hay que discutirlo. Pero al mismo tiempo consignamos que de todas las personas que nosotros consultamos, de todo el trabajo que hicimos, no hubo nadie, y repito, nadie, que estuviera por legalizar alguna de las otras drogas. O sea, por así decirlo, la formulación respecto de legalización es más bien restrictiva. La formulación respecto de despenalización, lo reconozco en cuanto al consumo, es probablemente más amplia. Y usted, doctor Insulza, a nivel personal, yo acabo de regresar hace unas horas de Colombia, he estado leyendo en el avión el diario El Tiempo, le hacen una entrevista a usted, y usted dice que personalmente está a favor de la despenalización, del uso de la marihuana. ¿O ley mal? No, no, yo digo del consumo. No, eso lo... Él viene y yo reconozco en la entrevista, me gustó mucho, pero ese aspecto no lo he visto así. Yo he hablado siempre de la despenalización del consumo. Respecto de la marihuana, no estoy proponiendo su legalización, estoy diciendo que es un tema que ha sido planteado en tantas partes que de pronto debe ser discutido, o tal vez no, y le voy a explicar por qué, porque yo sí soy partidario en que en cualquier caso hay un enfoque si se quiere incremental. Y si en algunos lugares ya se está experimentando de alguna manera, dos estados de Estados Unidos, por ejemplo, han legalizado la marihuana, veamos qué pasa. Tal vez no sea bueno que de golpe, de la noche a la mañana, esa legalización alcance a todas partes. Veamos lo que ocurre en los lugares en que se ha legalizado, y en función de eso, todos los países sacaran sus conclusiones. Para dejarlo en claro, doctor Insusa, ¿cuál es la diferencia entre despenalización y legalización? Despenalización es no castigar. No sancionar, en este caso, al usuario. No mandarlo a la cárcel, sino que incluso darle tratamiento, fijarle penas alternativas, trabajo voluntario, cosas por el estilo. Sacarlo del mundo de la droga sin mandarlo a la cárcel. Legalización es decir, y mantener la ilegalidad del tráfico, ¿no? Legalización es permitir, es decir, que esta droga que estaba prohibida, ahora deja de estarle, por lo tanto, se puede vender y comercializar normalmente, sin perjuicio de que la legalización también admite, como el alcohol, como el tabaco, como otras, una mayor, o algunas restricciones, digamos, pero en ningún caso convierte en un delito. Pero en ese caso, la legalización dice que traficar o consumir drogas no es delito. Doctor Insusa, ¿qué dice el argumento de que la despenalización de la marihuana llevaría a la gente a consumir más marihuana y a consumir otras drogas más duras, más daninas? Mire, yo lo primero, la primera no me preocupa, ciertamente, por esa razón que digo, yo no tengo una posición clara, fundamentalmente, porque creo que sí, que el tema de la droga en algunos segmentos sociales puede estar más bien controlado, en cambio, en otros efectivamente puede provocarse un aumento del consumo, sobre todo si los precios bajan sustantivamente. No lo tengo claro, no tenemos evidencia, habrá que verlos. En cuanto a que una droga conduzca a la otra, la verdad es que no hemos encontrado evidencia de eso, no hemos encontrado evidencia de que la adicción o el consumo habitual de marihuana lleve necesariamente a la cocaína a las personas. La verdad es que no puedo decir ni sí ni no, sino simplemente que no tenemos ninguna evidencia al respecto. En cuanto a si la marihuana es más danina que el alcohol, o el cigarrillo, ¿qué encontraron? Tampoco hemos tenido evidencia de que sea más dañina que el cigarrillo o que el alcohol. Ahora, estamos hablando de individualmente, persona a persona. Naturalmente, el alcohol está mucho más extendido en la sociedad y por lo tanto daña mucho más al conjunto de la población que ninguna otra droga, que ninguna otra droga. ¿Y cuál sería el problema, doctor Insulza, con legalizar todas las drogas? ¿El consumo, la venta, todo, como lo propuso el expresidente de México, Vicente Fox, y como lo insinuó el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina? Mire, primero que nada, ¿cuál es la lógica de eso? La lógica de eso es decir, mire, si el gran problema es el crimen, el dinero, la cantidad de dinero que gira en torno a esto, la corrupción y el lavado de dinero, todas esas cosas ocurren porque el producto que se transa es ilegal. Por lo tanto, lo que se está vendiendo, lo que está ganando plata es la ilegalidad. Yo creo que no es así, yo creo que hay otra serie de fenómenos sociales involucrados en esto. Creo que en el mundo de hoy, lanzar, aun lanzarse una política así, a eliminar todo lo que se ha hecho en este tiempo, a legalizar masivamente las drogas, etcétera, eso sí que tiene resultados, francamente, imprevistos, insospechados. ¿Qué va a pasar ahora con este estudio, doctor Insulza? Los presidentes latinoamericanos se reúnen en Guatemala para la Asamblea General de la OEA, ¿lo van a discutir? ¿Qué van a hacer? Pues yo pienso que se va a discutir, o sea, yo le esperaba, la ilusión mía es que se discuta, no que se apruebe, porque no está hecho para ser aprobado, está hecho simplemente para cumplir los dos mandatos que nos dieron los presidentes de las Américas. Un estudio objetivo, respecto de la situación del problema de la droga en las Américas, creo que lo hemos cumplido, tendrá críticas, etcétera, pero nosotros entregamos eso, entregamos un informe de lo que es hoy, y entregamos un informe hecho por expertos, respecto de lo que podría ocurrir en el futuro, para que cada país y cada gobierno tomen sus opiniones al respecto, se formen sus opiniones. Nosotros no vamos a pasar de esto, y no vamos a intentar aprobar en la OEA, ni mucho menos un programa, una propuesta de drogas, porque no nos corresponde. Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de Colombia, César Gaviria, que está a favor de la despenalización, o quizás la legalización de las drogas, y luego vamos a preguntarle a varios especialistas, ¿cuán danina realmente es la marihuana? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa, sobre este informe que acaba de sacar la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde se sugiere, se insinúa, que se estudie seriamente la posibilidad de despenalizar el consumo de marihuana. Vamos a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de Colombia, César Gaviria, que junto con otros presidentes latinoamericanos, forma parte de un grupo que está a favor de la despenalización, y quizás hasta la legalización de las drogas. Veamos. Doctor Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Gaviria, usted con el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y varias figuras políticas, acaban de firmar una declaración de apoyo al estudio de la OEA, el estudio que habla de la posibilidad de despenalizar o legalizar el consumo de marihuana, y ustedes dicen palabras más, palabras menos, que se trata de un documento histórico, un parteaguas. Pero es así, porque acabamos de entrevistar al doctor José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, y él dice que bueno, que es uno de los tantos escenarios, pero realmente no se juega demasiado. ¿Qué hay de nuevo en este documento de la OEA para ustedes? Bueno, tanto la Comisión Latinoamericana de Drogas como la Comisión Global han estado trabajando en función de quebrar el tabú de que no se podía hablar de drogas. Y desde ese punto de vista, hay dos documentos, digamos, que se le entregaron al presidente Santos, el uno, un documento de escenarios que se contrató con un profesor norteamericano y él trabajó con un grupo de expertos, y otro que preparó la secretaría, que preparó la CICAD, que es la Comisión de Drogas de la OEA, donde están representadas las autoridades antinarcóticos. Lo que han hecho es mostrar todos los problemas, las alternativas, la necesidad de tratar el tema de drogas como un tema de salud, la necesidad de conservar la lucha contra los carteles de la droga, pero sin duda son documentos que abren muchas posibilidades y que legitiman este debate y muestran que esa es una tarea que tenemos por desarrollar en América Latina. Es verdad que no se hacen claras recomendaciones en esos dos documentos en el sentido de que la política debe ser una o debe ser otra, pero el debate que se trasluce, el análisis de los problemas, de allí es fácil deducir cómo los países tienen que avanzar en el sentido de considerar el problema de las drogas un problema de salud y no sólo descriminalizar, sino además de eso, además de descriminalizar, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales de tratar el tema de la salud, de tratar a los adictos, a los enfermos, por el tema de drogas. Pero, a ver, doctor Gaviria, ayúdenos a entender un poco la cosa porque hay 20 documentos de 20 organizaciones. Por un lado está el estudio de la OEA, por otro lado está un estudio que usted y el general Naranjo hicieron a pedido del presidente Santos en Colombia para el presidente Santos. También entregamos un documento, digamos simultáneamente, por una comisión que había integrado el presidente Santos, la ministra de Justicia, el ministro de Salud. Los ministros participaron de algunas reuniones, pero no son responsables del documento. Los que firmamos la declaración, sí somos responsables del documento. Eso ya es una recomendación mucho más clara en el sentido de avanzar hacia una política que claramente descriminalice el mercado de drogas, que considere que esto es un tema de salud y que siga de alguna manera las políticas de reducción de daño que están aplicando, sobre todo en países europeos, que permiten que el derecho a la salud tenga más eficacia, que haya menos violencia, que el negocio se achique, porque un gran problema de la prohibición de drogas que ha sido la política en boga representa un negocio gigantesco de mafias que le hacen un enorme daño a todas las sociedades. Pero, doctor Gaviria, usted va más allá de eso. Usted habla de la posible legalización de las drogas, no solo de despenalización, ¿o me equivoco? Nosotros estamos hablando de criterios. Nosotros creemos en esos criterios. No hemos hecho una propuesta específica de que se haga eso con alguna droga en especial, pero lo estamos aplicando a todas las drogas porque cada droga va a tener que tener un tratamiento diferente. Nosotros creemos en la regulación. Sin duda creemos en la regulación, no tanto en la legalización, que es una palabra muy equívoca y que puede significar muchas cosas, sino en la regulación. El Estado tiene que avanzar, por ejemplo, en el caso de la marihuana, hablar de regulación. Y porque está claro que esa es una sustancia que no hace más daño que el alcohol, que no hace más daño que el tabaco, y donde la enorme mayoría de la gente que la consume son consumidores no problemáticos, que no le generan problemas a la sociedad. Doctor Gaviria, ¿y qué dice el argumento que si se regula, como usted dice, el cultivo y la venta de la marihuana, el precio de la marihuana bajaría un 80% y entonces aumentaría enormemente el consumo de la marihuana? ¿Qué dice usted ese argumento? Pues eso no es más que un temor, porque es que esto se ha hecho en Europa, en muchos países, se ha hecho ya en 18, en 20 estados de la Unión Americana, y por ninguna parte hay estadísticas de que se dispare el consumo. Entonces, hay que mirar la evidencia, y la evidencia está allí. Hace 12 años que liberalizaron todas las drogas en Portugal y en vez de haber un aumento del consumo, lo que ha habido es una disminución. Entonces, la evidencia empírica muestra lo contrario. Alguien puede tener ese temor y eso es legítimo, pero la evidencia muestra exactamente lo contrario. ¿Pero qué dice usted, doctor Gaviria, del otro argumento de que estos países que usted habla, Holanda, Portugal, son países de instituciones sólidas? El otro argumento dice que si hacemos esto en países con instituciones débiles, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera, estos países van a ser mucho más propensos a ser capturados por los cárteles de la droga de lo que son ahora. Sí, es que hay que separar entre los problemas que genera el tráfico internacional de drogas, que están muy concentrados en Colombia, en Centroamérica, en México, y los que genera el consumo interno, que son diferentes y que merecen un tratamiento diferente. El tráfico internacional de drogas hay que combatirlo, en Colombia, en México, en Centroamérica, pero los consumos locales de drogas empiezan a ser importantes en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en todos los países, y para esa política es posible aplicar el mismo tipo de políticas de reducción de daño que se aplican en Europa. ¿Y qué significan esas políticas? Sí, hay una convención de Naciones Unidas, pero también hay convenios de la Organización Mundial de la Salud, hay convenios de derechos humanos donde está el derecho a la salud, también hay la necesidad de las sociedades de controlar la violencia y la corrupción, y lo que dicen los europeos es que hay que comparar todos estos valores y hacer lo que menos daño le haga a la sociedad, porque no hay políticas ideales. Lo que la Convención de 61 de Naciones Unidas se propone es que vivamos en un mundo sin drogas, pero eso es una cosa inalcanzable, es una utopía. Han pasado 50 años y lo que hemos visto es todo lo contrario, que el consumo de drogas ha crecido y que el prohibicionismo ha fracasado. Última pregunta, doctor Gaviria. ¿Cómo termina esto? Las Naciones Unidas, como usted dice, siguen diciendo que esto es un comercio ilegal. Estados Unidos sigue diciendo que es un comercio ilegal, aunque algunos estados de Estados Unidos están despenalizando el consumo de marihuana. ¿Cuánto tiempo va a seguir esto así, según usted? No, yo creo que cada país va a seguir su camino. Y en el tema del consumo, eso es lo que ha ocurrido en Europa. Cada país ha seguido su propio camino, sus propias restricciones, su propia regulación. Y yo creo que como la Convención de Naciones Unidas sobre Consumo permite que esto se maneje con la legislación interna, cada país tiene cierta libertad de avanzar en materia de regular estos temas sin violar ninguna convención internacional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a varios expertos cuán danina realmente es la marihuana. ¿Es cierto lo que acaba de decir el doctor Gaviria, que está totalmente probado, que es menos danina que el alcohol? Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O menos dañina que el alcohol y el cigarrillo o la marihuana? Yo creo que la evidencia es contundente, es menos dañina que el alcohol, menos dañina que el tabaco. Eso no quiere decir que uno puede fumar marihuana sin riesgos, porque hay riesgos de cáncer por un lado, problemas entre la juventud, pero es por leguas menos dañina que el alcohol. Usted escuchó recién las dos entrevistas, al doctor Insulza y al doctor Gaviria. El doctor Insulza dijo que a él le preocupa que la despenalización aumente el consumo, que baje el precio y que suba el consumo. Pero el doctor Gaviria dijo lo contrario, que hay evidencia en Portugal y en otros países que eso no pasa. ¿Quién tiene razón? El doctor Gaviria tiene razón en el caso de Portugal, pero tiene todo un sistema montado en Portugal de educación, de prevención, de atención médica, y yo creo que eso es la clave, Andrés. Hay que tener un sistema de prevención y educación a la vez que uno despenaliza. Aquí hay que entender, el problema fundamental es que estamos condenando toda una generación, o varias generaciones, de jóvenes a felonías, a cárcel, estamos castigando a la misma sociedad. En realidad cuesta un dineral la política de prohibición que tenemos daña las vidas de los jóvenes, no les permite desarrollar sus carreras en el futuro. Tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que reconocer que hay riesgos en cualquier política, pero la política menos dañina y la sustancia menos dañina es la marihuana. En vez del alcohol que hemos legalizado por Alcopone, tenemos que reconocer el problema del crimen organizado que tanto daño, tanta sangre ha creado en América Latina. Antes de ir a eso, vamos a Washington, doctor Frank Mora. Usted hasta hace poco era subsecretario del Departamento de Defensa para América Latina, defendía las posturas del gobierno de Estados Unidos. ¿Es cierto lo que dice el doctor Bagley? ¿Estamos metiendo a la cárcel a muchísima gente por consumo de marihuana o esa cifra es mínima? Lo que dice el profesor Bagley, pero es importante resaltar algo que también dijo él, y es el problema de instituciones. El crimen organizado, la violencia que vemos en Centroamérica, Colombia, México, etc., no viene del tráfico de drogas, viene de una crisis institucional, una crisis de gobernabilidad que produce las condiciones donde realmente el crimen organizado aprovecha para el tráfico de drogas. En los 80, Andrés, vimos altos niveles de violencia, era una violencia política, pero las causas eran las mismas, las mismas causas estructurales de desigualdad, instituciones débiles del poder judicial, el parlamento, la policía, etc., y ha habido, yo diría, una continuidad en las causas de violencia que hemos visto en Centroamérica. En el 80 eran la violencia política y ahora vemos una violencia criminal, pero las causas son iguales. Doctor Bagley, pero ahora estoy más confundido que antes. A ver, usted dice que usted está a favor de la descriminalización. Estoy a favor. Pero por otro lado, usted dice que en países con instituciones débiles, donde no pasa lo que pasa en Portugal, que la policía, las cortes, hacen su trabajo, nos exponemos a que mucha más gente consuma drogas. Es posible que suba el consumo de drogas, especialmente en periodos iniciales. ¿Qué tanto va a subir? No sabemos. Es pura especulación, son los temores. Y los que articulan esa posición están articulando una posición que es mejor encarcelar, es mejor seguir con la carnicería que tenemos, con el locomotor de las narco ganancias detrás, que buscar un nuevo modelo que reduce los daños, que permite a los jóvenes desarrollarse sin felonías, sin cárceles, sin todo el daño que eso causa. Yo creo que si tenemos que hacer el balance, el balance de la actualidad es que no podemos sostener una política que da tanta ganancia al narcotráfico, que permite la penetración de las instituciones, y tenemos que buscarle soluciones a la nueva generación, a los jóvenes, para que ellos puedan realmente desarrollarse. En la actualidad, la gente que tiene temores hacia el futuro, se olvida del daño que se está haciendo actualmente por las políticas actuales. Antes de devolver ese tema, ¿qué le pareció a usted este informe de la OEA? ¿Es un parte agua realmente o no? Mire, es un parte agua simbólico, porque levanta por primera vez en la OEA el tema de la despenalización y la descriminalización. Jamás se ha hablado de eso en la OEA antes. Era un tema tabú. Pero realmente el informe no es muy claro. No toma posiciones. Está pésimamente escrito, convengamos en eso, no se entiende. De acuerdo. Y el secretario general en Zulza, obviamente no está en una posición política para tomar posiciones tajantes frente a la legalización. Tenemos que ir a un corte. Y cuando volvamos, quiero preguntarle al doctor Alfonso, de la Organización Panamericana para la Salud, un especialista en esto, que nos explique ya ahora sí como experto en el tema del impacto físico, médico, de la marihuana, cómo compara la marihuana con el alcohol y el cigarrillo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el informe que acaba de sacar la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde se sugiere que se estudie seriamente la posibilidad de despenalizar el consumo de marihuana. Vamos a la pregunta del millón de dólares. Vamos a Washington, doctor Alfonso. Usted es un experto de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuán danina realmente es la marihuana? ¿Es más danina que el alcohol y el cigarrillo o menos? En el análisis del potencial daño que produce una sustancia o cualquier circunstancia en términos de salud pública, hay varios criterios que se deben tener en cuenta. Un criterio es, por supuesto, el que va relacionado al daño mismo que produce la sustancia en lo inmediato y a corto plazo. Y el otro tiene que ver con la magnitud, qué tan grande es desde el punto de vista poblacional el tema al que nos estamos relatando. Si lo vemos desde esa última perspectiva, indudablemente que alcohol y tabaco están por lejos mucho más relacionados con altos niveles de carga de enfermedad a medida como qué cantidad de gente se muere en asociación con el consumo de tabaco o alcohol o, digamos, qué cantidad de años se pierden de vida potencialmente útil. Si ese fuera el criterio, indudablemente que tuviéramos que aceptar que el alcohol y el tabaco son indudablemente mucho más dañinos a la salud pública. Desde el punto de vista de marihuana, no es que es un tema menor, pero probablemente es mucho menor que el de alcohol y tabaco. En cuanto a la toxicidad en particular, yo creo que alrededor de la marihuana se han construido muchos mitos, muchos mitos que tienen que ver con los daños inmediatos, los daños inmediatos que produce la marihuana desde el punto de vista tóxico, por ejemplo. La probabilidad de que una persona muera a consecuencia del consumo de marihuana, que se intoxique con una sobredosis de marihuana, es prácticamente ninguna. Es decir, los niveles tóxicos de esta sustancia en el ritmo en el cual se consumen son muy bajos. Probablemente sí existe un riesgo de que una persona que conduce un vehículo automotor intoxicado por marihuana sufra un accidente. Y eso se ha encontrado. Hay estadísticas que hablan de la presencia de metabolitos de marihuana en personas que han muerto en un accidente de tránsito. Ahora, lo que no se puede precisar hasta el momento es si es a consecuencia de la intoxicación aguda o el uso crónico o a otros factores que este sujeto tenía que eran factores de riesgo y que la marihuana podía estar potenciando o no. Y en ese sentido hay una gran incógnita. En relación a daños por el uso crónico, por ejemplo, se ha dicho que la marihuana vuelve locas a las personas. Hay una alta relación entre el consumo de marihuana y la emergencia de episodio psicótico, pero en personas que están predispuestas. Es decir, personas que tienen una fragilidad psicológica que los predispone a ese tipo de accidentes, muy probablemente el consumo de marihuana lo va a disparar, lo va a potenciar. Y eso es un factor de riesgo importante. Igualmente, desde el punto de vista cardiovascular, es posible que una persona sufra alguna complicación cardiovascular de tipo hipertensión, infarto, asociada al consumo de marihuana, pero siempre y cuando tenga una predisposición ya previa. O sea, no es la marihuana la que ocasiona el daño. Y en el caso del cáncer, es cierto, hay una cantidad de sustancias cancerígenas al igual que ocurre en el consumo de tabaco y que puede estar asociado a ciertos tipos de cáncer. No solamente cáncer de las vías respiratorias, sino también cánceres, por ejemplo, del sistema nervioso central. Hay, al parecer, una disminución de algunos factores de protección anticancerígena de tipo inmunológico que están asociados al consumo de marihuana. Sin embargo, cuando uno busca estadísticas duras en relación con esto, sorprende que no encuentra la suficiente evidencia para establecer una relación causal. Entonces, desde el punto de vista... Doctor Alfonso, rápidamente, por favor, antes de ir a un corte, porque nos está pidiendo un corte, en un minuto, por favor. ¿Qué evidencias hay de que el consumo de marihuana lleva a los jóvenes, especialmente, a consumir drogas más duras, cocaína, heroína, etcétera, etcétera? Ese es el famoso paradigma de la puerta de entrada, que es un tema que ha sido muy controversial, porque responde a circunstancias culturales y sociales muy particulares. Entonces, si bien es cierto que hay como una especie de historia natural del problema, esto no es válido para todos los países ni para todas las circunstancias, y no hay una evidencia sólida que me permita a mí hablar de que hay una neurobiología o, en todo caso, una predisposición psicológica que puede llevar a que un sujeto que consume una droga que consuma otra. Ahora, que la causa sea la marihuana, eso no está probado. Doctor Mora, usted hasta hace muy poco estaba en el gobierno del presidente Obama, en el departamento de defensa, especializado en América Latina. ¿Cómo defiende Estados Unidos la política de represión contra las drogas cuando en dos estados, en Colorado, en el estado de Washington, ya se legalizó la marihuana y donde en Europa, en Portugal, en Holanda, como hablábamos antes, eso ya viene ocurriendo hace muchos años. ¿Esta tendencia va a cambiar en Estados Unidos o no? Marihuana y otra vez hablamos de drogas y son, me parece, a veces dos cosas diferentes, ¿no? La violencia que hemos visto en Centroamérica y Colombia, del cual mencionó el profesor Bagley, viene del tráfico de cocaína, de drogas sintéticas y en este programa no estamos hablando realmente de legalizar la cocaína. A no ser que vayamos a legalizar la cocaína, no se van a disminuir los niveles de violencia en Centroamérica y Colombia. Es más, y yo reitero, Andrés, que las causas de la violencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, sí exacerba, empeora la violencia en estos países, pero fundamentalmente son la crisis de gobernabilidad, la crisis institucional que existe en muchos de estos países. No, no, pero está bien, doctor Mora, pero no se me vaya de la pregunta que le hice. ¿Esta tendencia a la despenalización de la marihuana no es imparable hasta en Estados Unidos? No, yo creo que han habido estados que van a haber referéndum donde se va a decidir ese tema, pero usted acaba de decir, en Washington, en Washington, la marihuana está despenalizada, pero sigue siendo una de las ciudades más violentas en todo el país. mientras que en todo el país de Estados Unidos los niveles de violencia son históricamente bajos, la cocaína ha disminuido un 30% en los últimos 10 o 20 años y eso indica que realmente a veces no es el tráfico de droga tanto que produce la violencia, sino realmente son las instituciones que a veces funcionan en muchos países, no solo en Estados Unidos, pero en Europa como se mencionó ya anteriormente. Doctor Bagley, ¿qué hay de cierto en todo esto que muchos críticos están señalando que hay un complejo industrial carcelario en Estados Unidos? Las cárceles privadas, una industria de 48 mil millones de dólares según algunos, que está de alguna manera combatiendo la posibilidad de una despenalización porque pierden el negocio. ¿Es eso o es una fantasía? No es una fantasía, hay un cabildeo fuerte que se ha creado a través de la privatización del sistema penitenciario a las cárceles y en varios estados de los Estados Unidos. Pero Andrés, yo creo que hay un punto fundamental. Hemos pasado por una recesión en los Estados Unidos, lento crecimiento. Tenemos 2.3 millones de encarcelados en los Estados Unidos, por lo menos 500 mil, tal vez más, 600 mil que están en la cárcel. ¿No? por cuenta de drogas la vasta mayoría por crímenes sin violencia. El cabildeo es fuerte por parte de toda la industria carcelaria, pero no es tan fuerte como la resistencia ahora de los 50 estados que ya no pueden costear seguir encarcelando a tanta gente en los Estados Unidos. Lo que estamos viendo en este momento es una ruptura con el modelo prohibicionista, el castigo especialmente a los jóvenes porque son adolescentes y 20 algo que son los que realmente consumen las drogas. No son viejos como yo y otros. En ese contexto entonces hay que reconocer que estamos pagando en el Estado de California más de 50 mil dólares por prisionero por año para abodegar a estos jóvenes en la cárcel. La sociedad norteamericana, los 50 estados no lo pueden sostener y la industria carcelaria no va a poder cabildear frente a esa realidad tan costosa para la sociedad norteamericana. Entonces lo que usted está diciendo es que lo que va a acentuar esta tendencia a la despenalización no va a ser los pedidos de los que fugan marihuana ni nada que sino la crisis económica. La cruenta realidad de la crisis económica. Así es. Doctor Frank Moore en los 30 segundos que nos quedan ¿está de acuerdo? ¿Es imparable esto? Doctor Frank Moore en Washington. Voy a disquebrar con mi ex profesor Bagley pero estoy y comparto mucho con el aspecto del lobby encarcelario y creo que hay un incentivo y el incentivo es el alto costo de encarcelar muchas personas aquí que está produciendo un cambio en el discurso y el debate en este mismo país. Bueno, se nos acabó el tiempo quiero agradecerles a todos el haber venido a estar con nosotros hoy. Vamos a un corte y mi conclusión sobre todo este tema de la legalización o regularización o despenalización o cualquier otra palabra difícil que le busquemos de las drogas. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos por Facebook, Twitter y nuestra página web openheimerpresenta.com donde repetimos muchos de estos programas. Bueno, mi opinión sobre la propuesta de la OEA de estudiar la despenalización o legalización de la marihuana. Estoy de acuerdo con la mayoría de nuestros invitados en que la legalización total quizás no sería una idea extraordinaria. ¿Por qué? Porque me temo que traería más problemas de los que resolvería. Porque si aceptamos el argumento de que la mejor manera de debilitar a los carteles de la droga es legalizar el negocio, cobrarles impuestos a los narcos y regular la industria, lo que pasaría es que muchos de nuestros gobiernos que ya en muchos países son bastante corruptos, pasarían a controlar un negocio de miles de millones de dólares. Entonces, se podrían corromper mucho más. Correríamos el peligro de terminar totalmente dominados por la industria de las drogas mucho más que ahora. Pero despenalizar la marihuana es otra historia. Como lo han dicho prácticamente todos nuestros invitados, la marihuana no es más nociva que el alcohol o el cigarrillo. Lo dijo el propio invitado de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Alfonso, con todas las letras. Entonces, es absurdo que nuestros países permitan el consumo del alcohol y el cigarrillo y no permitan el consumo de la marihuana. Y es más absurdo todavía si consideramos que estamos gastando dinero en meter a la cárcel a la gente por consumir marihuana en lugar de usar ese dinero para hacer campañas contra el uso de todas las drogas. Obviamente, todo esto está muy crudo y hay que estudiarlo mucho mejor, pero lo único que está claro es que la guerra contra las drogas, como se ha estado dando en las últimas décadas, basada en la represión de los narcos y en la interdicción de las drogas, no está funcionando. Lo único que está logrando es hacer subir el precio de las drogas y causando decenas de miles de muertes. Y lo único que logra cuando, por ejemplo, se reprime a los narcos en Colombia es lograr que se vayan a México y cuando se reprime en México que se vayan a Centroamérica y así sucesivamente. Creo que es hora de buscar soluciones alternativas moderadas como la despenalización de la marihuana y, bueno, ver si funciona. Y en ese sentido, el reporte de la OEA puede ser un paso en la dirección correcta. Gracias. Hasta la próxima. Openheimer presenta Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú de Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot. Reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com El Nuevo Herald.com Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House Presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Basta de historias. La obsesión latinoamericana con el pasado y las doce claves del futuro. La obsesión latinoamericana